Señor, yo lo voy a ser sincero, yo lo voy a ser sincero. Ayer fue una noche, por lo que vi, por el resumen que vi, una noche buricua allá en Nueva York. Ganaron todos, creo, pero las esperanzas se cifraron ahí en estos dos hombres. La pelea co-estelar y la pelea estelar. La pelea de Sanders Sayas contra el norteamericano Queens, la Balais, la Balais. Y que me imagino que tenga descendencia raíces francesas, ¿no? Y este señor. Y la pelea entre Berlanga y Steve Roll como pelea estelar. En esta pelea, en esta pelea, yo siempre he dicho que no hay que noquear para ganar. Pero no, en este caso no fue un problema de noquear. Fue un problema que viva. Él venció, sí, es un hombre de 37 años. Bueno, Steve Roll es un hombre de 37 años que ha tenido una carrera bastante, más o menos, pocas derrotas, ¿no? Pero es un hombre que boxea. Y yo siempre lo digo. El boxeador que tiene el estilo este de moverse, de boxear, de correr, como le dicen, de marcar, siempre va a ser difícil. Y esto fue tremenda prueba ayer para Edgar Berlanga. Para Edgar Berlanga. Y creo, y creo que se le vieron limitaciones a Edgar Berlanga ayer. Y esa pelea, esa pelea quedó por decisión unánime, pero yo estoy de acuerdo con uno de los tres jueces que la vio 6 a 4. O sea, 6 jueces, 6 rounds para Berlanga y 4 para Steve Roll. Así mismo estoy yo de acuerdo porque estuvo a punto de quedar empatada. Pero bueno, 6 a 4. Hubo otros dos que la vieron 7 a 3. Yo la vi 6 a 4. Y bien, Berlanga tiene que prepararse mucho, mucho para llegar a las grandes ligas. Todavía, 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 la defensa, los movimientos, se le ve demasiado profiláctico para lanzar esa derecha. Y yo escuchaba a la esquina, como le decía, suelta a la derecha, suelta a la derecha. Pero le era muy difícil contra este rival escurridizo como Steve Roll, que realmente en el papel él debió acabar con ese buchador. En el papel, pero hay que estar ahí arriba. De todos modos, él venció, venció, perfecto. Pero, como dicen por ahí, no quiero decir que no convenció. Vamos a decirlo de otra forma. Se le vieron limitaciones con este tipo de buchador. Limitaciones. Habría que ver con qué pasa. Él ya pasó el año y él dijo en un cierto momento que en dos años estaba al nivel de Canelo. Todavía le falta bastante. Yo lo vi bastante limitado con este rival, al cual derrotó sin dudas. Pero lo vi bastante limitado, demasiado ahorrativo con esa derecha, demasiado preocupado y no le vi esa técnica tampoco. ¿Qué pasa? Que los rounds lo fue ganando porque fue quien buscó la pelea. El otro estaba siempre moviéndose, desplazándose. Y ya después, después del quinto, cuarto round, a Berlanga lo que le entró de Yap, lo que le entró de Yap fue una fábrica de Yaps. Uno detrás del otro. Eso hay que mirar. Hay que trabajar mucho con Berlanga. Si de verdad aspira a ser una de las grandes figuras de México. Perdón, de Puerto Rico. Sin embargo, sin embargo, en la pelea co-estelar, Sanders-Saya, independientemente que, por supuesto, 19 años, 19 años, tiene que pulir muchas cosas. La defensa todavía, mejorar un poco esa velocidad, todo eso. Pero se ve un boxeador. No quiero comparar a uno con el otro. No quiero comparar a uno con el otro. Uno es súper mediano, el otro es súper vuérter. Pero se le ve, se le ve, por lo menos, no sé, también depende del contrario. El rival que tenía no es lo mismo. Steve Roll es un tipo que boxea. Y este señor desconocido, Lavalai, Lavalai, no le ofreció mucha, realmente nada. No ofreció nada en esta pelea. Fue como un sparring. Pero por lo menos se vio ayer a un Sanders-Saya con 19 años. Siempre recuerden eso. Con 19 años, poniendo en práctica su arsenal, su upper, sus ganchos, su recto, no pudo noquear tampoco. No siempre se noquea, pero se le vio una mejor técnica, por supuesto, de acuerdo al rival que tenía enfrente, que era menos complicado que Steve Roll. Pero bien, por lo menos en el caso de Sanders-Saya asumió su papel, cumplió su papel de un gran prospecto, mientras que Berlanga, independientemente que ganó, dejó un poco ávida, ávida a la fanaticada boricua. Aunque se decían algunos que ganó fácil, que no nos podemos cegar, tenemos que ser críticos, señores. Él ganó, pero él dejó inconforme al público que quería ver a un Berlanga hecho ya. Todavía eso no es así, pero está limitando, todavía se ve limitado con ciertos boxeadores. Le falta bastante a Edgar Berlanga, señores, para llegar a las grandes ligas.